¿Qué pasa gente? Soy yo, Sargento Esquitar93, ser bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, pues el Game Pass ha subido de precio, ¿vale? Ya no va a estar el eurillo, pero vamos, sigue siendo el pobre app, porque tampoco va a superar la franja de los 10 euros, que quizás sería lo conveniente y veríamos a ver cuántos usuarios aman a Xbox, ¿verdad? ¿Verdad que es hipócritas? Bien. Bien, entonces, bueno, la subida de este tipo de servicios va a ser la tónica imperante de aquí hasta final de década, es decir, es lo normal, ¿no? Porque sobre todo en Xbox yo creo que se va a ver aumentado exponencialmente, básicamente porque por mucho que haya salido una noticia esta de, bueno, vamos a recuperar los juegos físicos en Xbox y tal, ¿qué vais a recuperar, tío? ¿Qué vais a recuperar? Si no me indes una puta mierda, tío. ¿Qué vais a recuperar? ¿Vale? Que no es que te lo estén diciendo editoras, como pueda ser Square Enix o Capcom, que solo sean asiáticas, ¿vale? Incluso con juegos occidentales. No, es que te lo están diciendo ya incluso editoras de aquí de Europa, ¿vale? Que no traen versiones físicas a Xbox porque no venden una puta mierda. Y en caso de que vendan, sale la versión física de año y medio, ¿vale? Que no voy a ser gente, pero es que esto también sería aplicable de PC a PlayStation. Bueno, de momento, de las tres videoconsolas, las que más se lanzan al formato físico son primero PlayStation y segundo Nintendo Switch, dejando en tercera posición, como no, a Xbox, ¿no? Que es el lugar que le corresponde, al menos en cuanto ventas en formato físico. Bien, gente, yo me he cansado de ver en comentarios, ya no de perfiles de medios de comunicación, como puedan ser páginas de PlayStation en Facebook, Vandal, sino en el propio foro de ellos. Yo he visto gente que menosprecia el formato físico, gente que ya incluso en Xbox One, como no se vendía una puta mierda, decía que el formato físico para qué, o sea, es decir, esto no viene de hace dos años, no, no. Esto viene ya de hace siete, ocho años, ¿no? Entonces, la gente, la gente sobre todo de Xbox, es la que no es que digo que desprecie, pero sí denosta o menosprecia el formato físico, ¿no? Entonces, hombre, que os suban el Game Pass es lo normal, de hecho, que os suban más el Game Pass es lo que tiene que suceder, para ver quién de verdad, efectivamente, está dispuesto a seguir disfrutando de los videojuegos y quién está aquí básicamente solo por... ¿eh? Bueno, pues dice, no, bueno, esa gente, pero es que siempre ha sido una cuestión de precio. Sí, pero también es una cuestión de voluntad de comprar el videojuego, tío. Mira, de hecho, esto, lo estoy grabando hoy lunes, finalizaba el directo de Borderlands 3, serie que os estoy subiendo ahora mismo en el canal, y me decía un amigo, también está suscrito aquí al canal, decía que, bueno, que para ciertas empresas compensaba más el que estuviese en el Game Pass, ya fuese día uno, o yo qué sé, un año después de haber salido, ¿vale? Que sería quizás lo más comprensible, ¿vale? Tenerlo un año después, o siete, ocho años, siete, perdón, siete, ocho meses después, cuando la expectativa de venta ya empieza a decrecer muchísimo, ¿no? Entonces, yo ahí sí que le vería más sentido, y aún así me dijo, bueno, es que en ciertos videojuegos, cuando está en la Epic gratis y en el Game Pass y tal, de Xbox o de PC también, recordemos que el Game Pass es de PC, ni tan siquiera es exclusivo de Xbox, bien. Dicen, bueno, es que le puede compensar, porque, hombre, sacan bastante por descarga realizada, sí, sí, pero ¿cuándo han puesto el juego en el Game Pass? Siete, ocho meses después, ¿no? Claro, cuando la expectativa de venta... Es decir, en PC, normalmente, ¿cuándo regalan los videojuegos? Cuando las empresas saben que ya poco van a sacar más, es decir, poco van a rentabilizar más el juego, es decir, cuando ya la gente ya lo ha manoseado, ya lo ha trillado, lo ha desgranado, se lo ha pasado, lo ha compartido en 80.000 redes sociales, ha hecho capturas, ha hecho su análisis pertinente, en caso de que se lo haya pasado, y bueno, y quiere hacer un análisis para contribuir en la comunidad, sobre todo en PC, para, bueno, la gente que no la haya comprado, ¿vale? Pocos, pero siempre habrá alguien que no haya disfrutado de ese videojuego, pues bueno, tengo cierta referencia más o menos objetiva, en fin, luego hay gente que... Bueno, que es un poco como Metacritic, ¿no? Que tira Review Bombing, ya sea positivo o negativo, y distorsiona, por supuesto, la valoración y la percepción del producto real, ¿no? De una manera más transparente, objetiva, como digo. Entonces, claro, bueno, vale, este argumento te lo compro, claro, cuando la editora, ¿vale? A la que pertenece el videojuego, o bueno, es que el estudio desarrollador poca elección tiene, porque esto, básicamente, esto del comercio, de la venta y tal, dejarlo en una plataforma y tal, prácticamente le obedece o le pertenece más a la editora que al estudio como tal, ¿no? Sobre todo si es una third party, sobre todo si es una third party. Esto se ve mucho más claro. Entonces, claro, lo van a poner gratuito, o sea, jodido, cuando ya no vendan más. Cuando ya no vendan más es cuando lo van a poner gratis, ¿no? Entonces, pues claro, ahora, sargento, ponerlo día uno es una temeridad. Pues hombre, si es un triple A, yo creo que sí, tío. Si es un videojuego triple A, sí es una temeridad. En tanto en cuanto, tener en cuenta que, por ejemplo, un caso como pasa a Tommy Heard, ¿vale? Que ha conseguido 5 millones de jugadores o personas que han jugado al videojuego o que se han registrado en cierta plataforma para jugarlo y demás. Y pues bueno, ha conseguido 5 millones de jugadores en tan solo un mes, ¿no? Y dice, bueno, sí, vale, pero oye, ¿y eso en cuánto se traduce en beneficio? Pues claro, eso solo lo saben ellos, ¿no? Lo cierto es que todas las unidades que no venda en Game Pass recaen sobre los hombros de PC y de PlayStation, como siempre. Y eso es justo, ¿vale? El Game Pass está creando jugadores de segunda clase, tío. O sea, está creando jugadores que deben pagar y otros que no. ¿Vale? Y bueno, a todo esto, que claro, la gente que juega los videojuegos en el Game Pass obviamente siempre va a tener una mejor recepción que una persona, ya no digo que gaste o que lo compre el videojuego por 80 euros pero personas que a lo mejor que se han pagado 30, 40 euros, 50 creo que van a ser muchísimos más honestos y muchos más objetivos que la gente que lo ha comprado prácticamente regalado, ¿no? Esto se puede decir como a caballo regalado no le mires el diente. Sí, sí le voy a mires el diente. Y lo jete la pezuña detrás de las orejas, dentro y donde me salgan los huevos. ¿Vale? Porque creo que el jugador objetivo tiene que hacer esto. O sea, si el jugador quiere contribuir de alguna manera a que los demás jueguen a un producto más transparente, si realmente quieren ayudar a los demás, esto es lo que un jugador tiene que hacer. Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. O sea, no es que sea un mandato. Es que lo tienes que hacer, tío. Ahora, si te importa tres cojones que el de al lado pueda jugar o no, que es el pensamiento más extendido, pues entiendo que, bueno, que te la pele, te la rule, el valorar bien o mal, el desarrollar un análisis, una descripción, analizando el videojuego de una manera, pues, sincera, honesta, objetiva, ¿no? Entonces, pues bueno, han subido el precio del Gamepad. Bueno, no me va a hacer el fin del mundo, ¿eh? Yo creo que siempre va a haber gente que siempre prefiere gastar 10 euros. Es decir, el Xboxer, sobre todo actual, digamos que el Xboxer post Xbox One, ¿no? Bueno, pues Generación Fracasada es un usuario que va a pagar lo menos posible. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, es un usuario que se gasta menos en libros que un ciego en novelas, ¿vale? O sea, en videojuegos. Se gasta menos que un ciego en novelas, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Ojalá sigan subiendo y veremos a ver cuánta gente verdaderamente es capaz de disfrutar del servicio. Porque hay gente que es muy hipócrita. Yo lo he dicho. Hay muchos arribistas. Luego hay mucha gente que ha entrado a partir de Wii. Hay mucha gente que ha entrado al mundo de los videojuegos pensando que esto es jauja, ¿vale? Que, en fin, que el tema de la piratería, si bien es cierto, sigue estando presente, pero es menor. Que, bueno, que esto de los videojuegos, pues en fin, es como ver una película o escuchar un CD, ¿vale? Una sola vez y ya está. No, 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 no. El videojuego es mucho más profundo. Tiene un, muchas, en muchas ocasiones tiene un desarrollo mucho más elaborado. Luego tiene un post lanzamiento. Tiene un recorrido mucho mayor. Y son industrias que no se puede comparar. Lo llevo diciendo desde los últimos tres años y es así. No se pueden comparar estas industrias con el videojuego. Para nada. En absoluto. Se parecen en muy poco, tío. En el formato, si acaso. Pero ya está. No se parecen en nada más, ¿vale? Así que nada. La gente que le toque pagar, pues bueno, es que pague, tío. Si no, pues haz como todos los demás, tío. O sea, todo el mundo que no ha querido piratear videoconsolas se ha esperado a encontrar el juego, pues a lo mejor, a 30 euros, ¿vale? Que no sé cuántas pesetas serían. O a 20. Y ya está, tío. Lo compras y eres feliz. Y ya está, tío. Y te lo juegas a lo mejor tres, cuatro veces. Bueno, ahora ya no se rejuega prácticamente los videojuegos. Pero bueno, en fin, le sacan más partido. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Así que nada, gente. Dejadme por comentarios qué pensáis vosotros de todo esto del Gamepad, la subida del precio. Bueno, creo que no es para nada el apocalipsis. Pero bueno, gente que prefiere gastarse dinero en neveras, en tostadoras, en abrigos para mandos, en mandos peludos, en pintauñas, en batamantas. Pues bueno, en fin, esto le supone un desembolso desmesurado, ¿no? En fin, pues nada, gente. Dejadme por comentarios lo que pensáis. Y como siempre os digo, pues nos vemos en el próximo video. Suscribiros, activad la campanita importante, ¿vale? Para que os notifique. Y nada, para ayudarme, like y compartir. Nos vemos en el próximo. Chao.